Agorayedo es un colegio con alma, un alma abierta. Fundamentalmente lo que intentamos es que nuestros alumnos estén preparados para un futuro cambiante, pero un mundo donde el ser algo más que un buen profesional va a ser necesario. Esta preparación, esta dedicación y este cariño extra que todos los profesores tienen con sus alumnos realmente es lo que produce y estos resultados tan grandes que tenemos. Ellos saben que ser un buen alumno implica ser feliz, aprender más, pero también sobre todo aprender mejor y yo creo que ese nivel de autoexigencia y de autodisciplina es lo que proporciona el alma de lleno que decimos aquí en el colegio.